Chapa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Chapa, querido. Chapa, Retale. Sí, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo muy grande, viejo. ¿Me podés contar por qué la indignación con la señora Arrondo, la secretaria de Deportes? Primero, ¿qué tal, Eduardo? Y a toda la mesa, me parece que yo soy muy nacionalista, muy argentino, lo juremos con gloria morir, y yo le sumaría a todo el sistema de salud, ¿no? A toda la gente que está trabajando ahora, también creo que lo hacen con gloria, y nada, quería dar mi opinión, agregarle a todos los que habían nombrado que nos defendieron con gloria morir, hoy hay mucha gente, muchos médicos, enfermeras, mucha gente del sistema de salud que está luchando con gloria morir, así que también para ellos. En lo otro que me preguntás, me parece que es muy importante que el deporte argentino no se divida. Vos recién hablabas de glorias como el caso de Juan Curuchet, Fede Molinari, Walter Pérez, que son amigos, aparte, y la secretaria de Deporte también fue gloria el deporte. Entonces, la secretaria de Deporte, porque fue olímpica, fue medallista olímpica, fue una gran deportista, y hoy está cumpliendo un rol en la secretaria de Deporte, de gestionar el deporte argentino. ¿No la dirigiste vos, perdón? Ahora, yo no comparto que se ataque a Lennart, me parece que le... ¿No la dirigiste vos? No, yo no la llegué a dirigir. Ah, no la llegaste a dirigir. No, no la llegué a dirigir. Porque es Leona ella. No, fue una gran deportista, Inés. Inés fue una gran deportista, pero hoy está tomando otro rol, y me parece que tirarse en contra de Lennart, o del Comité Olímpico Argentino. Es un error, un error garrafal. Evidentemente, no debe estar bien asesorada. Yo no creo que salga de las entrañas de ella esta opinión, y esto que virtió hoy. Es una chica que ha dado mucho y ha hecho muchos esfuerzos para representar al país. Pero qué barbaridad dijo, Chapa, a ver si le contamos a la gente. ¿Qué barbaridad dijo o hizo? No, mucho no leí. Lo que me parece que es importante es que no hay que dividir al deporte, a los deportistas olímpicos. Nosotros no tenemos que entrar en eso. Nosotros tenemos que dar lo mejor. Ir por el ojo, Juremos con Gloria a morir, que es el himno, que es el que escuchamos cuando un deportista gana, sale campeón, se escucha esa canción que es hermosísima. Te subís al podio, se dice la bandera argentina, y es lo más importante. Pero hoy yo creo que el Enard es la institución más importante que se ha creado en la historia del deporte. Hay un antes y un después de la creación del Enard. El Enard se creó en el 2010, Eduardo, y hoy gracias al Enard todos los deportistas que tienen una beca, tienen una cobertura médica, una cobertura social, podemos prepararnos de una determinada manera, podemos planificar a corto, mediano y largo plazo. Entonces me parece que lo que tenemos que buscar los deportistas, los protagonistas, en este caso los deportistas son los más importantes, que no haya pelea ni grieta en el deporte argentino. Pero yo reivindico la creación del Enard es importantísimo, es muy importante, no se puede criticar al Enard, y no puede haber peleas políticas en el deporte argentino. Me parece que ni un lado ni el otro. No le hace bien al deporte, no le hace bien a los deportistas, y mucho menos a dos meses de un Juego Olímpico. Totalmente. Chapa, muchísimas gracias. Abrazo muy grande. Coincido plenamente con vos. Les mando un abrazo grande, Eduardo, a todos. Y nada, los deportistas todos aceptamos lo mejor para representar de la mejor manera a nuestro país. Así que lo más importante es que podamos cuidarnos entre nosotros y si hay diferentes opiniones, lo podemos hacer y podemos debatir y podemos cambiar opiniones de una manera interna y que no pase lo que está sucediendo ahora, que lo único que hace es lastimar al deporte. Pero reivindicar al Enard, reivindicar al Comité Olímpico Argentino, mismo a la Secretaría de Deporte, por la gestión que tiene que hacer. El deporte no se tiene que dividir, el deporte tiene que estar unido, porque generalmente nosotros, o los deportistas que son los más importantes, le dan alegría a la gente. Así que nada, les mando un abrazo grande. Gracias, querido Chapa. Un abrazo muy, muy grande. Bueno, doctor Sin, ¿qué es el hongo negro? Eso. Eduardo, apareció...